Hola muy buenas chicos, ¿qué tal están? Aquí estamos en un nuevo videito y a petición del público voy a venir a duelos duelos 1 contra 1, 2 contra 2 o como lo quieran, pvp sí, cuerpo contra cuerpo me puse en una modalidad random y en un mapa 1 contra 1, así que es él contra mí, tengo afilado afilado en una caña de pescar poción tortuga maestra lentitud 4, resistencia 3 a ver, déjame ver cómo se usa esto bueno, en la caña como que no funciona mucho toma tortuga toma, toma tortuga que rompa la piñata venga Dios mío siguiente, mejor siguiente olvidemos lo que pasó acá porque es obsceno ok, ahora estamos en otra modalidad que parece ser arquero ok, son modalidades random, venimos a las modalidades al azar yo soy el arquero infinidad 1 puede 3 poder 1 bueno, el arquero de la serie ya está acá mira nada más por eso que me han requerido por eso que yo tenía el arco pero me tropecé no corro cobarde se va a comer su manzanita no se rompe el arco no se rompe el arco déjame caer por favor perfecto no me voy a tomar ni la poción este señor va a caer es el mismo de antes esta caña no interactúa muy bien así que mejor vengo acá lo voy a reventar como se debe toma ese su poción señor Dios mío estas partidas están súper súper fáciles por no decir que están fáciles creo que este es el mismo creo que este es el mismo r de milos sobre déjame ver ah no, este es otro vamos a ver ok, probemos en duelos dos contra dos tengo un aliado que está aquí en mi costado oh, el mismísimo Dream algo que está a mi altura al fin me traje basti de dónde ir hoy la manzanita dorada perfecto menos uno y Dream Dios mío yo le atajo por aquí oh ok estamos de nuevo en dos contra dos pero esta vez estamos súper poderosos o al menos así decía el título tenemos manzanas tenemos bloques bueno, está un poco desordenado todo pero se puede creo que esta es la versión UHC del dos contra dos me voy a comer una manzanita y voy a ir directo a ellos ¿por qué este corre tan rápido? no señor no se corre rápido porque si no luego el tráfico oh creo que está detrás de mí el arquero de la serie ok, ok este está solo uno contra dos ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? Dios mío lo aprendió de Dream ¿lo aprendió de quién? señor Dios mío ok, ahora estamos en uno contra uno súper armados a ver qué tal nos va bueno, esto es resistencia nos da instantáneo salud instantánea veamos cómo funciona esto señor tómela salud instantánea lentitud toma lentitud toma debilidad y ahorita para ti mis puños mis puños para ti ya estás muerto señor no se preocupe no se preocupe señor ya estás muerto el arquero de la serie ok, lo mismo de antes uno contra uno súper armados esto tiene penetrante dos uy, uy, uy a su objeto ya le mostré lo que es penetrante y quedo feliz ouch, qué rico a su a su a su me muero ah, la fallé el arquero de la serie la falló el arquero el arquero la falló oh, la no, perdí no, perdí no, lo dejé a medio corazón ok, lo mismo de antes porque me quedé con un mal sabor de boca dice afilado dos con poder dos perfecto ahí tengo lag o él tiene lag ouch 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 ya, ya, ya los hacks los hacks ya, ya muchos hacks muchos hacks señor muchos hacks muchos hacks me la quiero de la serie nunca la fallo oye, oye, oye oye, oye oye, oye oye, oye oye, oye oye sí, sí te la vas a comer entera oh 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 dios otra vez con el mismo y con las mismas cosas porque no se carga esta cosa nunca ya te llevaste la primera la bajo presión ok, estamos haciendo tonterías demasiado tonterías ok, señor oye, oye y el knockback oye, oye, oye yo también puedo yo también puedo yo también puedo yo también puedo oye no sé cómo era cosa esta ok me quedé sin agua tengo que meter un combo no no me puedo quedar así 8 de daño 4 de daño derribar no sé qué es derribar esto es la institución no sé qué es derribar no sé qué es derribar pero hace daño ouch ni esta cosa nunca se carga ¿cómo me explican esta cosa, señores? nunca cargue el arco ahí está tengo afilado uno este señor se la va a llevar y lo sabe señor lo sabe señor yo ya estoy aquí voy súper agresivo con este señor voy súper agresivo voy súper agresivo perfecto perfecto dejé de comer mucho señor lo está haciendo no me lo creo tiene lag no le puedo dar con ese lag no le puedo dar ya señor ya wow perfecto si me dejas caer también estaría perfecto gracias oh tipo ese señor peleaba bien mira este tipo ya ni miedo le tengo yo le voy en toda la cara y solito se muere pero la otra chica era wow wow sisterly lama llama hermana llama bueno ni siquiera tuve que golpear para ganar ni siquiera hace falta golpearle ya señor los hacks los hacks no se le nota no se le nota los hacks si señor voy a dejar que se me acerque con esa comida el que los hacks el cree que no se le notan los hacks no el cree que no se le notan los hacks es imposible atacar de esa forma y este tipo que nunca come al fin al fin ha comido esta cosa el arquero de la serie me voy ¿de verdad crees que no me di cuenta que estas detrás de mi? pin 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 los hacks los hacks señor los hacks yo también soy de hacks mira yo también soy de hacks mira mira vieron vieron esa forma de construir vieron esa forma de construir construyó hasta en el aire ok como última partida del día estamos aquí con ítems super chetados uff esta cosa va a estar difícil de ganar ve señor intenta ser señor me quiere poner una de esas cosas en la cara de hecho usted mismo se hizo daño bueno genial genial no 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 nada no 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 no